Bueno, una de las cosas que se parece a esto es lo del avión que vino acá y que se fue. Dicen que ese avión vino con un grupo de galleros y jugadores y llega acá y que cuando llega los pilotos dicen, pero este avión tiene un problema mecánico, parece que no chequean bien el avión y ellos van y lo meten donde se reparan los aviones, ahí habrán descargado lo que el avión trajo y entonces cuando el avión estaba ready, descargado, los pilotos van y dicen, bueno ya el avión está reparado, ahora vamos a hacer un vuelo de prueba de las Américas a Punta Cana, despegan y desde que despegan se van, se van para donde vinieron, que chulo, ahora andan detrás del avión como locos, increíble, creer que ahí no hubo complicidad de nada, es como para estúpidos. ¿Quién será más malo? ¿Los que vinieron ahí o los que le sirvieron aquí a esa gente para hacer lo que iban a hacer? Vamos a dejarles a ustedes con la historia del avión y nos vemos mañana. Como un caso excepcional, calificaron la desaparición del avión matrícula estadounidense N600 Alfa Eco, que partió la noche de este miércoles del AILA en donde la torre de control perdió de vista la aeronave 12 minutos después de su despegue, una maniobra que dicen las autoridades, huele a narco. No puede ser inocente que se produzca un desvío de una nave sin que medien estos elementos propios de la criminalidad organizada. ¿Pero quién iba a bordo? ¿De qué estaba cargado el avión? Iba a Venezuela, no iba cargado de droga. Como le digo, hay un modo operandi de estos aviones que salen a Sudamérica, para luego cargar allí e ir a Centroamérica y de ahí, pues evidentemente, pasar al territorio estadounidense. Las autoridades antinarcóticas rehusaron revelar detalles sobre el propietario y los pilotos de la aeronave desviada, de la cual el Instituto Federal de Aviación de Estados Unidos iniciaría una investigación a solicitud de República Dominicana. Cada vez que se pierde un avión, genera mucha preocupación. Sin embargo, es la responsabilidad de esa institución darle seguimiento a esta desaparición. El control de droga lo tiene como un perfil de alto riesgo. Hemos estado buscando si está dentro de esto, porque son varios. Estamos trabajando con DEA al respecto. El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil trabaja con organismos internacionales para dar con el paradero de la aeronave. even Producto Especializado de Seguridad A منiénica